Surya Vega confirmó su salida de la telenovela Mi marido tiene más familia debido a que le llegó la propuesta de hacer una comedia en Estados Unidos junto a Omar Chaparro y Mauricio Oatman, la cual será producida por Eugenio Derbez. La actriz dijo que ella sale de la telenovela de Juan Osorio de la mejor forma, y explica que ya tenía un acuerdo con el productor. Cuando a mí me contrataron para la segunda temporada, duraba cuatro meses y yo terminaba de grabar el 15 de septiembre, porque ya tenía compromisos pactados. Explico. Ya empecé a filmar la película Vaxiatra y ver con Omar Chaparro y Mauricio Oatman, así fue el acuerdo y como tuvo éxito la telenovela la alargaron varios meses más, pero no podía seguir aunque quisiera, voy a regresar después y quedamos en buenos términos, mencionó la hija de Gonzalo Vega. Mientras tanto, Surya se encuentra feliz de abrirse puertas en Hollywood junto a todos los mexicanos que están triunfando en el país vecino. Estoy feliz pues es una mega oportunidad y es una historia increíble. No es la típica comedia romántica con un humor negro, es un reto y está padrísimo, contó de la película que produce Eugenio Derbez. Este proyecto que la tienen tan contenta, lo festeja al igual que el reciente estreno de la serie Ingobernable 2, donde su esposo Alberto Guerra es protagonista junto a Kate del Castillo. Ya la vi y me encantó esta temporada, aunque creo que está mucho más leve que la primera. Rodeada de éxito y trabajo, Surya no descuida su faceta como madre de Lua, quien cada vez cobra más protagonismo en las redes sociales. Ella está divina, creciendo y siendo muy feliz, abundó la actriz. Rodeada de éxito y trabajo, Surya no descuida su faceta como madre de Lua, quien cada vez cobra más protagonismo en las redes sociales.